Ya está jodido. ¿El qué? Tengo aquí abajo ya, no lo puedo. Móstrame los dedos, tú. Estoy contento de quedarte cerca Voy cerca a ti Que me digas loco Que me des besos Y que te leas bien Sabes que quiero decir Que ya no me mires así Y si me beso yo puedo decirte Que eres lo más bonito que eres En toda mi vida Y sé que nunca te he dicho Si me da bien con besarte No vayas, quiero besarte Y llevo un rato Tratando de decirte Que ya no puedo Vivir sin ti Llevo años Tratando de decirte Que te amo Estoy contento de quedarte cerca Voy cerca a mi Que me digas loco, que me des de besos, que ría de mí Sabes que quiero decir, que ya no me pires así Y si me ves, puedo decirte que eres más bonito que te viste En toda mi vida, y sé que nunca te lo he dicho y me voy a confesar Pero antes, quiero besarte, llevo un rato tratando de decirte Que ya no puedo vivir sin ti, llevo años tratando de decirte Que te amo, y esta noche estás loca como yo, y esta noche Esta noche estás loca como yo, estás loca